Morenita ¿Cuál es el chico? 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 Si por ser año nuevo que... Yo a esto le iba a hacer... Si, si, si... ¡Jajaja! Ahí llega la terminal de Tangriba ¿Nosotros? Si Le ha traído un vaso ahí, si le saco... Ay, manda así con el teléfono por si lo quieren No lo das, seguro Jajaja ¿Puedo cambiar poco? Jajaja 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 Puedes bajarme Jajaja 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 El chico ¿Cómo crees? Se separó el agua del aceite ¿Y cuál es el aceite? ¿El de abajo? Todavía falta otro proceso ¿Pero se hace el aceite de aquí o de este? El agua es desecho Y hay muchas maneras de extraer aceite Después de sacar la crema, a calentar Voy a hacer un vídeo de cómo hacer aceite de aguacate De forma natural, sin necesidad de máquinas ni nada Es como lo hacen en Guatemala De forma artesanal de las tribus Y bueno, la primera base es que cortas el aguacate Lo vacías en un bol y lo machacas todo Como hacer una pasta, como para hacer el guacamole Y simplemente lo pones en una bandeja Como podéis ver aquí Metálica al sol Tiene que hacer mucho calor Si no hace mucho calor no se va a oxidar Para que suelte el aceite Entonces se deja más o menos un día Se hace mucho calor Como un verano en España, por ejemplo Y lo dejas durante un día Cuando se pone marrón lo remueves para que todo se ponga... Vamos a hacer aceite de aguacate Entonces, raspamos los aguacates como para hacer guacamole Lo ponemos al sol y cuando se vuelven negros Le das la vuelta Y lo dejas al sol más Como yo creo unas 10 horas o menos El negro lo hemos dejado toda la noche Al sol y todo el día Y de ahí ya pues sale el aceite Y de ahí ya pues sale el aceite